Cada día limpiamos el cerumen que sale de nuestros oídos y en el mercado hay un montón de inventos para esta tarea. Así que hoy voy a probar 7 inventos para limpiar los oídos. ¿Funcionarán o no funcionarán? ¿O nos dejarán sordos? ¡Vamos a descubrirlo! ¡Bienvenidos a Curiosidades con Mike! ¡Vamos allá! Para comprobar si todos esos inventos realmente funcionan o en su lugar nos van a dejar sordos, me voy a ayudar de este modelo anatómico del oído. Aquí os puedo contar cómo es el conducto y dónde está el tímpano, cómo es la oreja, todo. Echémosle un vistazo. Aquí tenemos la oreja y aquí tenemos otra oreja. Esta es rígida, la del modelo anatómico, mientras que esta es de goma. Y bueno, pues podemos ver cómo se puede estirar y ahora os cuento para qué. Mirad, vamos a girar la oreja y de esa manera vamos a poder ver cómo es el oído por dentro. Tenemos la oreja y aquí tenemos el canal auditivo. Es en esta zona donde se forma el cerumen. El cerumen es esa sustancia cerosa, pegajosa, amarillenta que se produce en el canal auditivo, por aquí. Al ser pegajosa, cualquier insecto o partícula que intente entrar se va a quedar pegada y poco a poco el cerumen va saliendo. De esa manera el canal auditivo siempre queda limpio de pelusitas, bichitos, bacterias. Lo que ocurre es que el cerumen a veces no se expulsa correctamente, no sale correctamente, se seca y se producen los llamados tapones, que son pues una acumulación de cerumen que obstruyen ese canal auditivo, lo taponan. El sonido llega a la oreja, se conduce por el canal auditivo y llega finalmente al tímpano, esto blanco, que es como la membrana de un tambor para que nos entendamos. Lo hace vibrar y así transmite las ondas sonoras al interior del cerebro que finalmente se convierten en señales eléctricas. Sin embargo, si el cerumen tapona el canal auditivo de esta manera, esto es un poco exagerado, pero así sería, entonces las ondas sonoras no llegan al tímpano, chocan con el tapón de cerumen y no llegan al tímpano o llegan muy mal, por lo tanto escucharíamos fatal. Si alguna vez os ha ocurrido algo así, habréis acudido al médico, concretamente también al otorrino, quien habrá utilizado un instrumento como este, un otoscopio. Es algo muy básico, simplemente es una lucecita y una lupa. Veréis, lo vamos a encender aquí y vais a comprobar que sale un poquito de luz por ese extremo. ¿Qué es lo que tiene este aparato que es un poquito grande? Pues en realidad, como os estoy diciendo, no tiene nada especial. Este es el compartimento para las pilas, ¿veis? O sea, no hay ningún secreto. Y por otro lado, volvemos a enroscarlo, bien, para que se conecte todo, la linternita. Esta pieza de aquí simplemente es una lupa, ¿veis cómo se ve más grande? Ahí dentro lo que hay es una linterna, voy a encenderla y ahora voy a quitar el cono y vais a poder ver ahí la luz. Luego tenemos este cono que nos va a ayudar a introducirlo un poquito en el oído, pues para examinarlo mejor, para conducir mejor también la luz. Ponemos la lupa en su lugar y a continuación, pues lo único que hacemos es colocar el otoscopio de esta manera. Ahora, ¿veis? ¿Veis cómo se va iluminando el tímpano así? Mirad, ahí está. Ahí veis cómo se puede iluminar con el otoscopio el tímpano. Y cómo se puede introducir un poquito el otoscopio en el canal auditivo. Si fuésemos el otorrino, nosotros estaríamos moviendo el otoscopio de esta manera hasta lograr ver correctamente el conducto auditivo, si está obstruido o no, o hay algún problema. También veríamos el tímpano, claro. Algo así es lo que veríamos a través del otoscopio. Por supuesto, con mayor destreza y en un modelo que no fuera rígido como este, podríamos ajustar mejor la visión para ver perfectamente el tímpano o, como digo, el resto del canal auditivo. Y es que cuando el médico o el otorrino coloca el otoscopio en tu oreja, notarás que siempre tira de la oreja hacia arriba o hacia abajo. Y es porque, bueno, pues todo este material que hay por aquí no es rígido como este del modelo anatómico, sino que tirando hacia arriba o hacia abajo podemos mover o desplazar un poquito el canal auditivo para colocarlo más recto y que de esa manera podamos ver mejor con el otoscopio, ¿veis? Tirará así hacia arriba o hacia abajo para poder ver perfectamente. Algo también muy importante que tenéis que saber es cómo es de grande el canal auditivo. El diámetro del canal auditivo varía de unas personas a otras y además no es un tubo recto completamente, sino que más o menos es un poco deformado, ¿no? Puede tener un diámetro aproximado de entre 7 y 12 milímetros, pero según la zona puede ser mayor o menor. Y en cuanto a la longitud del canal auditivo, puede estar entre los 2 y 3,2 centímetros, más o menos. Este es un poquito grande, pero nos va a servir. Digamos que es de una persona grande y entonces sería tamaño real. Ahora sí, que ya sabemos cómo es el oído, qué es el cerumen, vamos a probar estos inventos para limpiar los oídos. El primer invento que voy a probar es el más conocido por todos, los bastoncillos de algodón o hisopos. Así que tomo uno de ellos y para simular el conducto con cerumen, tenemos un tubo de plástico que va a simular el conducto y está lleno de un simulador de cera. Y a continuación vamos a ver qué ocurre cuando introducimos el bastoncillo, cuando intentamos limpiar el canal auditivo con el bastoncillo. Esto es lo que normalmente veríamos. Y si yo introduzco el bastoncillo, empiezo a limpiar y podéis ver a través del plástico transparente cómo lo que estoy haciendo es empujar todo ese cerumen hacia adentro. ¿Veis cómo estoy casi taponándolo más que limpiándolo? Bueno, se extrae un poquito, pero se produce un gran riesgo de empujar todo el cerumen hacia el tímpano. Bueno, voy a extraerlo para que veáis lo que ocurre en detalle. ¿Veis cómo se empuja? Se retira un poco, pero como os digo, hay un gran riesgo de tanto tocar el tímpano como crear un tapón empujando todo el cerumen hacia el interior. Por lo tanto, los hisopos no son aconsejables, a no ser que los utilices únicamente para limpiar el exterior. Tenemos la oreja por fuera y lo que hacemos simplemente es retirar así, así, pin, 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 ¿vale? Simplemente estamos pasándolo por el exterior, pero en ningún caso lo introducimos. Ahora vamos a ver por el segundo invento, que parecen unas herramientas, no sé, como del demonio, porque atentos a esto, son rarísimas. Mirad, son unos palitos metálicos y al final, en el extremo, tienen una especie de cosa extraña. Esto parece una espiral, parece un batidor. A ver, aquí, bueno, esto es igual que ese instrumento de cocina para coger la miel. Tenemos un pincel, más herramientas, que son como cucharillas, otra por aquí. ¿Veis? Tenemos cucharillas de distintos tamaños y todo esto se vende para limpiar los oídos. Pero, ¿funcionará o no funcionará? No lo sé, pero esto, si no tienes cuidado, traspasas el cerebro entero y te haces una lobotomía. Vamos a cargar de nuevo nuestro oído con este canal auditivo lleno de cerumen. Voy a empezar con esto que parece realmente un batidor y, vamos, esto da un poco de pánico. Vamos a introducirlo, a ver qué ocurre. Vamos a ver, con cuidado. Ahí estáis viendo cómo se introduce. Mirad, mirad cómo va. A ver, hay que ir girándolo, ¿vale? Voy girándolo. Pero mirad cómo va empujando todo el cerumen hacia el interior, ¿eh? Con riesgo de empujarlo hacia el tímpano. Se está acercando muchísimo al tímpano. Mirad cómo el cerumen ya casi toca el tímpano, ¿eh? Ahí lo está tocando casi. Voy a sacarlo y, bueno, pues, como podéis comprobar, sí que ha extraído bastante cerumen. Sin embargo, no es el cerumen que ha extraído el que me preocupa, sino el que ha empujado hacia el tímpano. Mirad, ahora con esta otra herramienta yo lo introduzco y, bueno, pues tendríamos que hacer algún tipo de maniobra. Hay que tener en cuenta que el canal auditivo no es de plástico, sino que es de piel, es sensible, muy sensible y un movimiento brusco o inadecuado creará una herida y una posible infección, por lo tanto. Así que usar estas herramientas realmente es muy arriesgado. Realmente va extrayendo poco a poco el cerumen. Sí, parece que funciona, parece, pero, como os digo, aquí tenemos otra cucharilla. Es realmente muy, muy arriesgado. Este conducto auditivo es un poquito grande, pero si utilizásemos uno más pequeño, el de una persona con un orificio más pequeño, el riesgo de hacerle daño sería muy grande. Estas herramientas se parecen a algunas de ellas, como por ejemplo esta con la cucharilla, se parece un poquito más a las profesionales. Sin embargo, el profesional, el otorritmo profesional, tiene ya una gran destreza y sabe lo que está haciendo. Además, va a utilizar herramientas profesionales, no una de cualquier tipo. Tenéis que tener en cuenta que yo ya he visto trabajar un poquito con estas herramientas y lo estoy haciendo con muchísimo cuidado. Además, ocurre otra cosa. Estamos viendo a través de este oído o este canal auditivo transparente, estamos viendo lo que hacemos. Pero tú imagínate tomar un oído en el cual no ves la profundidad que tiene y ¡pum! Meter una de estas herramientas sin ver absolutamente nada. La profundidad del canal auditivo puede ser de entre 2 centímetros, 2 centímetros y medio. Es poquísimo, o sea, es que es nada. Es prácticamente esta puntita de aquí. De manera que es muy fácil que si no tienes ni idea, ni tienes las herramientas profesionales, te pases y termines haciendo daño en el tímpano o perforándolo. Así que de momento estas herramientas, mejor no usarlas. Vamos a probar con este otro canal auditivo lleno de cerumen una herramienta más que está aquí. Esta es una de las técnicas más molestas que se suelen utilizar también por algunos profesionales. Consiste en soltar un chorro de líquido en el interior del oído, lo cual va a producir un montón de ruido. Vale, y es muy molesto. Para ello, apartamos un momento el oído y utilizamos una jeringa de este tamaño, así de grande. Le vamos a incorporar este extremo y se supone que va a expulsar varios chorros, de manera que va a distribuir bien el líquido para que salga el cerumen correctamente. A continuación, según las instrucciones, vamos a tomar 200 mililitros, ahí está, 200 mililitros, vamos a añadirle este paquetito que se incluía en este invento, una sustancia salina, vamos a añadirla, lo disolvemos y mientras lo disolvemos ya me iréis contando si habéis ido alguna vez al otorrino, a que os revise el oído, si habéis tenido tapones, alguna infección o algo así, es algo muy habitual. Bueno, pues ya tenemos por este lado la mezcla preparada y a continuación introducimos la jeringa, tomamos líquido, un poco más, perfecto, ahí está, retiramos. Ahora, como vamos a utilizar agua y va a salir agua, voy a recurrir a nuestra bandeja para recoger todo ese agua que sea expulsada. Bien, lo que tenemos que hacer es introducir un poquito, es que esto ya da repelús, ¿verdad? Tenemos que introducir un poquito la jeringa en el orificio y a continuación empujar el agua. ¿Veis? El agua irá saliendo, así va saliendo y se supone que limpiará el canal auditivo. Vamos a ver, un poquito de cerumen ha salido, vamos a revisar cómo ha quedado el canal auditivo y ha quedado bastante limpio. Ha disuelto un poquito el cerumen que estaba más blando, el que estaba más apretadillo, más seco, pues aún permanece ahí, pero en principio ha quedado bastante bien. Entonces, ¿esta técnica funciona? Sí funciona. ¿Qué problema es el que tiene esta técnica? Que si echas un chorro muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, puede golpear el tímpano y dañarlo. Veréis, 3, 2, 1. ¿Veis con qué fuerza sale el chorro? Es solamente una técnica que se utilizaría por parte de profesionales y por otro lado, aunque la utilicen los profesionales, es molestísima, incómoda e incluso después se tiene un montón de sensaciones. Es una de las técnicas más desagradables que hay para quitar el cerumen de los oídos. Por lo tanto, en casa ni se os ocurra. Vamos a seguir con más inventos porque hay más cosas súper interesantes. Mirad, a ver qué es esto. Aquí tenemos una caja con un invento realmente muy extraño. Vienen varias piezas, parece un poco futurista porque hay incluso lo que parece una base. Vamos a ver qué hay en esta bolsita de papel. Esa es la base. Aquí hay más cosas. Es una bolsa con unas barritas transparentes de plástico y en el extremo se ve azulado. Mirad, es el mismo invento que hemos visto antes en metal, pero ahora en plástico. Hay lo que parece, pues un taladro con la punta azul, una cucharilla transparente. Bueno, pues estas son las piezas que se incluyen. Y aquí hay algo más. Vamos a ver qué es esto. Esto lleva un botón y tiene pilas. Vamos a abrirlo. Le colocamos una pila triple A. Cerramos y ¡pum! ¡Ay! ¡Ay, que vibra! ¡Vibra tú! ¡Vibra! ¡Pero esto qué es! ¡Vibra tiene luz! ¡Luz y vibración! ¡O solo vibración! ¡Pero esto qué es! ¡Pero qué vas a meter en el oído! Bueno, le vamos a acoplar uno de estos cabezales que tiene forma de taladro. En nuestro oído vamos a colocar el canal auditivo lleno de cerumen. La verdad es que así transparente se ve muy bien y muy fácil que parece todo esto, ¿eh? Os recuerdo que lo que tú ves realmente es esto. Ojalá pudiéramos ver esto y sería mucho más fácil. Vamos a probar este invento. Venga, vamos a introducirlo. Encendemos. Ahí tenemos la luz. Se ilumina. Una vez más. Y lo vamos a hacer con vibración. A ver qué ocurre. Esto es impresionante. Pero ¿por qué quieres meter vibración en el oído? ¿Tú sabes lo que va a ser ese zumbido en el oído? ¡Wow! Mira, lo tengo completamente fuera. Y es, además de que hace cosquillitas, es molestísimo. Parece que tienes una abeja metida en el oído. ¡Wow! Vamos a ver. Lo introducimos. Vale, lo que intuyo que quiere hacer con la vibración es... Micromovimientos, de manera que se abran camino a través del canal auditivo. Puede que eso funcione, no lo sé. Pero, en cualquier caso, seguimos sin saber a qué profundidad estamos metiendo este invento. Porque nosotros lo estamos viendo. Se ve un poquito de luz, pero desde fuera, casi no se ve nada. Seguimos introduciéndolo en este punto, con el zumbido. La persona quedaría sorda. Y, además, podéis comprobar cómo todo el cerumen se está desplazando hacia el interior. No está funcionando. Apenas lo extrae. Porque extraerlo lo va a extraer porque se ha manchado. Pero limpio. ¡Wow! Mira cómo vibra tú. Mira cómo vibra. Mira, lo vuelvo a meter y... No, 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 no. Esto es muy arriesgado. Además de que no te va a permitir ver hasta dónde lo metes. Y vas a terminar tocando el tímpano, haciéndolo vibrar y rompiéndolo. Os voy a mostrar cómo vibra utilizando la bandeja. Mira. Mira cómo vibra. Mira, 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 mira. Mira cómo bate el agua. Así te va a batir el cerumen en el canal auditivo. Te va a dejar sordo perdido. ¿Habéis visto cómo salpicaba? Pues puede que salpique parte del cerumen líquido hacia el tímpano, manche el tímpano y la liemos más todavía. Pero la gente que inventa estas cosas, ¿por qué esto debería estar prohibido? Y es que podrías pensar que gracias a la lucecita podrías ver mejor el canal auditivo y limpiarlo con mayor facilidad. Pero lo que ocurre es que todo este mango es tan grande que tapa completamente la visión del canal auditivo. No ves nada. Es de lo peor. ¿La linterna para qué la quieres si no ves lo que hay detrás? Por lo tanto, este invento tampoco lo recomiendo. El siguiente invento para limpiar los oídos realmente parece un instrumento de bricolaje o de tortura. Mirad esto, mirad esto. Se trata de un mango al cual le podemos acoplar un cabezal con forma de tornillo. Mirad la forma que tiene. Es blando, ¿eh? Colocamos otro canal auditivo cargadito de cerumen y vamos a probar este nuevo invento. No tiene pilas. Es así de sencillo. Os voy a decir la profundidad que nos permite este invento. Unos dos centímetros. No llegaría al tímpano en el caso de un adulto. En cualquier caso, vamos a ver qué es lo que ocurre porque esto es muy raro, ¿eh? Venga, introducimos girando. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver. Va girando como si fuera igual un tornillo. Va girando, girando. Y ahora tiramos. Tiramos. Vale. En teoría, funcionaría si el cerumen estuviese muy líquido. Pero el cerumen puede estar un poquito seco y entonces no funcionaría. Mirad cómo ha quedado. Ha recogido bastante cerumen. De momento es el invento que parece que mejor funciona. Colocamos otro cabezal y vamos a hacer un nuevo intento. Así, bueno, más o menos parece de los menos dañinos. Aún así, estoy comprobando que gran parte del cerumen sigue siendo empujado hacia el tímpano. Pero finalmente sigue suponiendo un riesgo. Así que este otro invento también lo descartamos. El tornillo de plástico. Vamos a por un invento más. Este es el número 6. Y esto es muy extraño porque llega en una bolsa metálica. Y vamos a ver. ¿Esto qué es? A ver, no tengo muy claro esto si es que viene equivocado. Pero esto no parece para limpiar los oídos. Esto parece para poner un enema o algo así. ¿Qué es esto tú? ¿Esto cómo va a servir para limpiar los oídos? ¿Qué me han enviado aquí? Doy fe de que esto se vende para limpiar los oídos. Estos vendedores no saben lo que hacen. Colocamos de nuevo el canal auditivo lleno de cerumen. Bien cargadito. Ahí está. Lo apartamos. Y se supone que para hacer funcionar este invento necesitamos agua. Así que comprimimos la perilla. Tomamos agua. Recuperamos la bandeja porque tenemos agua y esto va a salpicar y va a mojarlo todo. Y bien, ahí estamos viendo todo el cerumen. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Sujeto un poquito. Veis ahí el cerumen. Introducimos la perilla. Este aplicador de enemas. Y presionamos. Vamos allá. ¡Oh! Bueno, ¿veis lo que ocurre? El agua llega al tímpano con fuerza. Un chorro directo. Lo que hemos dicho antes que nunca debe ocurrir. Ha expulsado algo. Pues prácticamente, bueno, lo que ha hecho, como podéis comprobar, es que ha empujado todo el cerumen hacia el tímpano. ¡Oh! O sea, un desastre total. No solamente ha llegado el tímpano, todo el cerumen que lo hemos empujado hasta él, sino que también hemos llegado con un chorro potente hasta el tímpano. Además, todo el cerumen está prácticamente en el mismo sitio. ¡Nada! Un fracaso total. O sea, este aplicador de enemas en los oídos no lo uséis. Y llegamos a otro de los inventos más famosos para limpiar los oídos. Las velas. Bueno, unas velas mágicas, unas velas especiales. Este es uno de los inventos que, de verdad, a mí siempre me han parecido aberraciones. A ver, ahí tenemos una especie de velas moradas, marrones, rosáceas, blancas, verdosas, naranjas, color limón o vainilla. También azules. Y no sé, unos hisopos o bastoncillos. Y esto parece un plumero, algo para limpiar una chimenea o algo así. Tenemos un disco y más discos que nos harán falta para aplicar en los oídos este instrumento de tortura. Porque os cuento cómo funciona. Tenemos la oreja de nuestra víctima. A continuación colocamos un disco sobre la oreja. Tomamos una de las velas y tenemos que colocar este extremo más fino, haciéndolo pasar por esta estrellita que hay en el disco y hacerlo coincidir. ¿Veis que parece como los auriculares, como el terminal que va del auricular aquí en el oído? Pues igual, lo hacemos coincidir con el agujerito del oído. Ahí. Bajamos esta pieza y sujetándolo así. A continuación tenemos que darle fuego a esta parte superior. Vamos a ver. Ahí va. Va ardiendo. Y tenemos que dejar que arda hasta que llegue a una línea que hay por aquí. Ahí. Ahí está la línea. Se tiene que quemar todo eso. Mientras se va quemando, se supone que esta vela mágica va a succionar parte del aire que hay dentro del oído y va a extraer de esa manera el cerumen que hay. O sea, como si fuera una especie de aspiradora mágica. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos, es increíble. Bueno, bueno, vamos. Vamos a dejarlo a ver qué es lo que ocurre. Se supone que después ese cerumen que extrae se queda en el interior de la vela, en este fragmento. Eso no se lo va a creer nadie, pero bueno, vamos a ver. También, por cierto, decía en la caja que este invento es milenario. Decía que se aplicaba en la China tradicional, también por los egipcios. Y que en la ciudad mítica de Atlantis hay informes que dicen que esta práctica se originó ahí. Bueno, ya os he contado cómo funciona. Para comprobar si funciona o no funciona, vamos a aplicarlo al canal auditivo que tenemos de cerumen. Así que esta la apagamos. Vamos a aplicarlo directamente sobre nuestro invento. Entonces, colocamos nuestro canal auditivo ahí para poderlo ver súper bien si esto funciona o no funciona. Y vamos a tomar una de estas velas mágicas nueva. No voy a colocar el disco para que podamos verlo súper bien. Y como veis, encaja. ¿Veis? Yo lo voy a encajar bastante. O sea, perfecto. Ok. Así. Voy a hacer que por debajo no entre aire. Está todo embadronado de cerumen. Y no va a entrar el aire. De manera que va a poder hacer el vacío exactamente igual que si lo aplicásemos sobre nuestro oído. Ahora vamos a darle fuego y ya tenéis ahí un súper primer plano del interior de ese canal auditivo. De manera que vamos a poder ver si se produce algún tipo de subción o no. Si esto lo aplicásemos directamente sobre un oído real, no podríamos ver qué es lo que ocurre. Porque, claro, está todo oculto. Pero aquí sí vamos a poder ver si se produce algún tipo de subción o no. ¿Qué es lo que ocurre dentro del canal auditivo? Ahí lo estamos viendo. Y vamos a ver si el cerumen sube o no sube. Porque esta es la posición que tendría si aplicásemos esta vela así. Para hacerla funcionar hay que tumbar la cabeza y colocarlo todo como hemos hecho antes. Así. Exactamente así es como quedaría todo alineado. De momento, la vela mágica se va consumiendo, se va quemando. Pero no se aprecia que el cerumen vaya subiendo. Pero nada, oye. El cerumen, bien atento todo el mundo. Pero no se inmuta. De hecho, el cerumen casi diría que está bajando en lugar de subir. Se está yendo hacia el fondo, que sería donde está el tímpano. Bueno, vale. Y más o menos ha llegado a la marca que está aquí. Así que ahí paramos. Bueno, podemos retirarlo realmente. Ahí, retiramos. Venga. Vamos a ver. Lo apartamos. Y hemos comprobado como no sube el cerumen. No sube. Vamos, no obstante, a abrir este invento. A ver qué hay en el interior. A ver si hay algo más. Retiramos la parte delantera. Bueno, vamos a retirar mejor la parte chamuscada. Vale. Ahí, a un lado. Perfecto. Y vamos a... Bueno, no hace falta abrirlo con la tijera. Porque se puede desenredar. Mirad, 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 mirad. Mirad todo lo que encontramos en el interior. ¿Vale? Hay una especie de polvos. Ah, es un filtro. En el interior tenemos un filtro y unos polvos. No sé para qué. Deben ser polvos que han caído. Pero no hay nada del cerumen que hemos visto antes en el canal auditivo. No ha salido nada de nada. Tenemos ahí el auricular, el extremo del auricular. Un pequeño filtro de plástico, ¿no? Un esponjoso. Y después tenemos estos polvitos. Ahora vamos a echar un vistazo. ¡Oh! Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Hay suciedad que antes no había. Lo que menos me gusta de este invento es que no solamente no funciona, sino que puede llenarte el canal auditivo con suciedad. O sea, no solamente no es que no te lo limpie, sino que lo puede empeorar. Aquí tenemos otra vela. Vamos a abrirla y ver cómo es por dentro esta vela mágica que se supone que debería tener el poder de sucionar el cerumen que hay en el canal auditivo. Bien, salta el auricular. Y nuevamente en el interior vemos que no hay nada. O sea, está hueca. Y en este caso, sí, también hay unos polvitos y está también el filtro. Por lo tanto, este otro invento tampoco funciona. Hemos visto un montón de inventos que no funcionan para nada, pero que además lo más probable es que puedan producir un daño en el oído. Así que para nada sería aconsejable ninguno de estos inventos. Si necesitas limpiar el oído porque tienes un problema en él, por ejemplo, un tapón de cerumen, o tienes alguna sensación extraña y quieres saber qué es lo que ocurre realmente, acude a tu médico o a tu otorrino. Ellos sabrán perfectamente qué hacer y cómo observar y cómo retirar cualquier cosa extraña que tengas en el oído. No intentes nada de esto en casa. Si quieres que pruebe algún otro invento que tiene sospecha de si funciona o no funciona, pídemelo en los comentarios y lo haré realidad. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! Madre mía, ¿y habrá gente que utilice todo esto? Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún vídeo. Aquí tienes más vídeos que puedes seguir viendo.